Es un lugar increíble, la verdad. Pepe es un tipo del colegio que yo lo seguía cuando era chica. Cuando hay un argentino que está jugando en Estados Unidos, yo me aprieto y quiero saber todo. Y cuando me dijeron que íbamos a venir acá a Bahía Blanca, yo dije que venía. Quería ver la capital de básquet de Argentina y lo que hizo Pepe acá, la verdad, que es algo monumental, la verdad, para el básquet. Es para un nivel más grande, por las dos selecciones que están jugando re bien, creo que es un otro capítulo del básquet acá en Argentina y Pepe, la verdad, que hizo un trabajo re bueno. Este centro de deporte, la verdad, que pone el nivel más grande. Se necesitan lugares así para maximizar el talento que tenemos acá en Argentina. El básquet femenino ya llegaron al Mundial el año pasado, cuando jugamos en España, creo que esos son pasos chiquitos que en muchos años van a ser un gran equipo y son lugares acá que pueden desayudar las jóvenes, el equipo, la selección, pueden venir acá a mejorarse. Y cuando tiene toda esta herramienta para hacerte mejor jugadora, te da esa pasión para seguir. Y la verdad que gracias a Pepe tienen eso. Ahí está Diana Taurasi. Es alguien que habla español, ¿eh? Habla muy bien porque ella vivió en Estados Unidos, vive. Vive allá. De hecho, sí, se crió allá. Bueno, con su mamá, obviamente, y su familia, empezó a hablar castellano y, obviamente, a hablar español. Y lo habla muy bien, se expresa muy bien, además. Vale la pena destacar el Dow Center, donde hoy van a jugar las gigantes, las chicas argentinas, contra Estados Unidos, justamente contra Diana. Un proyecto realmente espectacular de parte de Pepe Sánchez que le da una jerarquía realmente monumental a lo que es el básquet. Y, en especial, el básquet femenino. Así que también, no solo fútbol femenino, sino también el básquet femenino a apoyarlo con todo. Vale la pena destacarlo. Claro que sí.